Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues ya han pasado las realidades. Se hizo por primera vez este concurso que partimos para la participación de la Asociación de Empresarios, Comarcal, que es el Instituto del Pueblo, que es lo que es Comarcal, y el Instituto de Intervención va un poco para ayudar a los que tienen todos los negocios del pueblo. Bueno, yo creo que ha sido importante, yo creo que la participación ha sido buena por lo físico que veo en los actos de mesa y lo que es la que ha presentado. De todas formas, a Pablo Correa de la Universidad de Baja de Arras o a Tomar, ¿sí? A Tomar para poder explicar exactamente cómo ha transcurrido con este evento. ¿Quieres pedir la palabra? Muy bien, pues buenos días. Pues vamos a proceder a la entrega del premio del concurso organizado por Badaltine, Asociación de Empresarios de Baja de Orte, para los pequeños comerciantes, para los comerciantes de Arras, de este aparatismo de la iluminación con temáticas navideñas y de bebés. Ha sido una iniciativa de Badaltine intentando, pues, en fin, comentar la reactividad de la iniciativa entre los comerciantes de Arras y intentar, pues, aumentar la venta en un momento que se supone que hay más demanda que en Navidad y en el que hay tanta competencia, pues, con otros comerciantes, sobre todo, pues, de Nábarra, ¿no? Vamos a entregar... Vamos a premiar a los pertenecientes que han sido votados de forma popular. Hemos decidido que en lugar de hacer un jurado técnico, porque fueran los mismos clientes y los que votaban. Así que vamos a proceder a premiar a los comerciantes y además a aquellos votantes, participantes del concurso que han sido premiados. Sin más, si queréis, voy a ir llamando a las personas que han sido premiados y entre el alcalde y yo y algunos empresarios que están aquí que han aportado premios, pues voy a hacer esto.